el plato cómo está no sé si está neos hola neos que hablar bueno gente como andan todo bien bueno como habrán visto en el vídeo anterior con la tor mostrando las averias que tiene y bueno me seguís en las redes sociales habrás visto que bueno estoy con los perros de fondo del vecino pero eso no implica que te pueda mostrar todo el desgaste que sufrió después de cuatro años la tor y bueno y el plan que tengo para la bicicleta y cómo voy a hacer como para hacer que el canal no no se caiga como verás tiene detalles de paliza primera crítica obviamente que siempre le hice a la bici que no puede ser que no tenga un laqueado sinónimo de haber ido muchas pedaleadas ya te digo cuatro años acá en el año 2024 octubre para ser más preciso hola crash ahí está crash la mascota que tenemos pero bueno yendo vamos a mostrar más en detalle el plato cómo está no sé si ahí está neos hola neos quebrat como verás la cadena también capaz que no lo lo llevamos a notar bien pero ya la cadena pide cambio el plato el plato principal mira como esto estos rayones me lo está haciendo del salto de la cadena que no sé si lo llevan a ver bien el plato pasa que ahora está justo el cambio metido ahí pero estos dos ya tienen los dientes comidos a la mayoría los pedales también mira como como han sufrido y atrás la pata de cambio las rueditas vamos a agiar un poquito para que vean mira las puntas de las rueditas como están no sé si llega a notar que está partido ahí bueno y bueno acá el turni tan criticado por ser económico y muchas cosas la verdad que cuatro años después es para aplaudir si bien yo no he competido pero imagínate que yo tengo una persona de contexto grande un poco de sobrepeso y es prácticamente lo mismo igual que el piñón trasero mirarlo no sé si se llega a ver como ya las puntas ya vi en cambio igual que los frenos y si bien las pastillas de frenos también está frenos mecánicos pero bueno llegó el momento de de parar un poco si los shifters mira como están están gastados eh los frenos delanteros las masas la suspensión delantera mira como como a pesar de todo como el cuidado de la bici y fíjate que no no está ni reventado acá los retenes de la eso está marca de lo de lo de lo bien que he trabajado con la suspensión de lo mucho lo que la he cuidado para lo que dicen que es una bicicleta barata y china te corrijo es una bicicleta buena y de producción nacional si bien tiene componente chino pero el cuadro se fue rica acá la fatiga del cuadro la verdad que lo estuve mirando una y otra vez más que los rayones no le veo quebrador en ningún lado así que eso eh hace que la bicicleta eh podamos seguir pueda seguir yo con ella mira el descarrilador delantero también turni está todo sucia la dejé sucia a propósito eh yo ahora les voy a contar bien la intención pero antes quería hacer nada quería hacer un poco de un refresh eh de las cubiertas de la bicicleta al estado general si eh lo que si tengo una crítica para hacer de las cubiertas eh las maxis estas que compré por Mercado Libre no son muy buenas que digamos no sé si me vendieron un gato por libre porque las noto noto que no esto se puso amarillento y no sé si eso debería pasar me late que no así que me pasé que me comí unas maxis que no son maxis pero bueno no tengo ahora ganas de andar investigando lo eso lo que sí voy a hacer les voy a contar bueno voy a arreglar la bici eh todo el sistema de cambios todo el grupo de cambios eh todo lo que es el plato cadena transmisión completa eh las palancas también van a lo voy a cambiar todo si bien estoy un poco escaso de dinero eh pero mira acá no iban los los ojos de gato toma no pasa nada eh lo voy a editar esto pero bueno igual descarrilador delantero no está tan mal eh fíjate que que está bien ahí están los crashineo no sé que están mordiendo pero están jugando ahí bueno la idea es eh les voy a comentar si me seguís por las redes sociales ya lo habrás visto y si no bueno también eh voy a arreglar la tor me voy a tomar su debido tiempo para arreglarla pero pero bueno eh va a ser un arreglo a mediados voy a tomar mi tiempo para arreglarlo eso no significa que que el canal lo abandone eh les voy a dar una una buena noticia a todos eh voy a seguir con los videos voy a seguir andando en bicicleta y vos me vas a decir pero como pensás andar en bici si la bicicleta que estás mostrando la tor no no está apta porque la verdad que la cadena esto atrás al estar tan comido la pata trasera eh hace que los cambios salten y ya no los pueda digamos andar gestionando ver en qué cambio quiero andar bueno la buena noticia para darles que tengo que no se sorprendan ahí se las voy a dar para que vamos a hacer un efecto de cámara bueno la gente no es aconsejable hacer vídeos de noche bueno ahora sí como andan gente todo bien como les decía eh ya se habrán dado cuenta mira bueno llegó después de hacerse esperar aproveché la oferta como habrán visto en el vídeo y bueno vamos a hacer el unboxing acá de la vuelta si ya sos seguidor del canal ya sabés de lo que te estoy hablando esto vamos a abrirlo vamos a hacer después de mucho esfuerzo porque esto como ya sabrás la tor se rompió y bueno ahora habrá que ahora qué habrá que reparar las pero bueno no vamos a volverlo conseguí una reemplazante por un momento por un tiempo ya con esto te digo todo la plata plata ahí aviso salió de mi bolsillo no me la mando vuelta mirá 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 hola mirá 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 mir mi señora, mi hijo, que entendiendo los momentos que están pasando me dejaron poder hacer esta inversión, la compré ahí en la tienda que ya habrán visto y bueno ahora vamos a sacarla a la caja, eso no significa que yo ya la empiece a usar, se habrá visto mis críticas hacia la vuelta, la quiero mandar a laquear para que no se me raye y lo más probable que le ponga las maxis y el asiento de la torre, la torre va a ser un proceso a mediano plazo, por un tiempo la voy a abandonar, la voy a parar, no me canso decirlo, le voy a poner componentes muy buenos, pero para no dejar andar en bicicleta, la saqué en 12 cuotas y bueno, nada, acá está, la verdad que fue una, no sé si una decisión acertada, pero es una vieja conocida, una vieja nueva conocida que volvió y 0 kilómetros con factura de compra, así cuando la venda ya no me la reclaman más y bueno, acá va, ahí está Crash, hola Crash, nuevo compañero acá del canal, ahí está Neo, ahí si se lo llegan a ver, Neo, venís, saludá, bueno, son nuestros gatitos acá, nuestras mascotas y bueno, volvió, vamos a sacarlo y vamos a ver, llegó por lo que se ve intacto, creo que el embalaje está bien, es la primera vez que compro una bici así, obviamente ya la conozco, conozco todo de esta bicicleta, luego ya sé lo bueno y lo malo, si no viste ese vídeo te recomiendo que lo mires, así que vamos, vamos a sacarlo de la caja, a ver que tool y bueno, nada, vuelvo a repetir, no se recomienda hacer vídeos de noche, pero bueno, yo llegué a saber al gato ahí, mirá, ¿qué haces? Crash, hola Neo, él es Neo, y él es Crash, son sacados de jodito, Crash Bandicoot, como a mi nene le gusta, él eligió los nombres, Crash es el bueno y Neo el malo, pero bueno, acá son los dos buenos con los gatos, así que vamos a seguir. Hago este unboxing ahora, esto de día, como que se me complicaría un montón hacerlo porque trabajo, pero bueno, lo primero que vamos a hacer, se llega a ver ahí, vamos a empezar a a sacar los precintos, eh, todo aquel lugar, si, ya va Neo, todo aquel lugar donde yo voy a precintos, vamos a cortarlo, ahí ya salió, vino bien agarrada, pero bueno, esto acá, acá hay otro precinto más, ahí, y acá hay otro, ya lo corté y ya la rueda tendría haber salido, bueno, ya sacamos, primera rueda afuera, a ver cómo sigue esto, acá hay una caja, que debe estar el asiento, me imagino, listo, estos protectores, no estoy alumbrando muy bien que digamos, vamos a hacer así, ahí, mirá, ahí salió el maniubrio, y ya está, no hay mucho más para, hay que sacar esto, y bueno, habrá que ensamblarlo, pero ese video, vamos a mostrarlo directamente armada, y bueno, vamos a ver que pasa, habrá que inflar las ruedas, y poner los pedales, sobre todas las cosas, que eso, tengo que ver si tengo las herramientas para poner los pedales, pero no me desespero, bueno, sacando que tengo los, acá los, a los, ayudantes, bueno, acá te, vienen como bien embalada, eh, la saqué de la caja, a ver Neo, permitime Neo, eh, ahí está, la voy a mandar a laquear, porque esto, creeme que después, eh, se va a rayar todo, y es lo que no quiero, lo más probable, que le ponga las, las cubiertas de, de la Tor, si, hay una diferencia con la otra Volta, que esta no viene con Altus, viene con Micro Shift, vamos a probar que onda, para mí, los Micro Shift son más económicos, que los Turn, inclusive, así que, quiero ver cómo se comporta, porque me llama la atención que, Volta haya decidido, saben que los Turn y los Altus no se fabrican más, pero me parece excesivamente económicos, eh, para la clase de gama que es la bici, lo pico presto, mirá, llega a ver, todo muy bien embaladito, ya ve que está sucia, eh, mirá, sé que estuvo almacenada, pero bueno, vamos a ver qué pasa, eh, estoy muy contento, un esfuerzo muy grande, pero bueno, para que vean que no, no abandono el canal, no, si, allá viste el unboxing, eh, y mirá, quién, quién tenemos acá, vos vas a decir, volviste a recuperar la Volta, ni, me compré otra, bueno, como vieron en el video de recién del unboxing, como expliqué, llegó de noche, y bueno, quise, quise hacerlo, porque después de acá se largó a llover y no quería estar tantos días con la bicicleta guardada, en la caja, así que bueno, si habrán visto la Thor, que el asiento estaba caído, única crítica que voy a hacer, eh, porque yo no mostré cómo la armé la bici, la armé yo al final, pero lo único que sí no pude armar, que vino mal, me apií la Volta, fue acá, la mordaza que aprieta el caño y del asiento, no, esto le, acá está momentáneamente el de la Thor, eh, así que volvió la Volta, como decía, aproveché la posibilidad, que me salió, bueno, aproveché 12 cuotas, quiero agradecer a mi familia que me banca en esta, la idea, yo no estaba pensando en comprar otra bici, pero bueno, surgió, y bueno, acá está, está, por el momento la Volta va a ser quien me acompañe en las próximas salidas, la Thor la voy a, la voy a armar bien, con lo mejor que tenga el alcance, o sea, que me voy a tomar mi tiempo para poder arreglarla bien, eh, me puse a trabajar en una app, eh, salgo de mi trabajo y a la noche le estoy dando los fines de semana hace un rato, y bueno, parte de lo que gane de ahí, no voy a decir de qué es, de qué aplicación es, eh, pero bueno, así que voy a tratar de juntar dinero para tanto poder pagar esta bici, y para poder juntar los elementos de la otra, así que esta, por el momento la Volta quedará, voy a hacer, eh, seguramente una comparativa, no con la Thor, sino en qué cambió, eh, porque se actualizó, ya no, esta no viene con los Altus, viene con los Micro Shift, eh, que para mí, son un poquito más, más baratos, eh, que los Altus que traía, pero bueno, lo vamos a probar, vamos a probar esta bici, lo que sí, esta bicicleta, yo la voy a mandar, tengo ganas de mandarla a laquear, porque esto, como es Tomega, y Tomega no le pone el A, que yo no quiero que se raye, tengo ganas de mandarla a laquear, así que en la semana voy a ver si la mando a laquear, le voy a poner las otras cubiertas, las Maxis, que tengo una Thor, y el asiento de la Thor seguramente se lo pondré, porque ya es cómodo, así que, vino un poquito rayada la bici, pero bueno, ya, no, no hice el unboxing, hice el unboxing, pero no mostré cómo la armé, pero bueno, ya está, está con la rueda desinflada, o sea, la armé ahora para presentarla, eh, ahí está Crash, mirando, y bueno gente, es un video corto, es un video de presentación, quiero agradecer a todos el apoyo que tuve, tanto en el último video, eh, quiero, nada, quiero agradecer a todos, y voy a mencionar, y no quiero olvidarme de mencionar a Nelson, que en mis redes sociales, más precisamente en Instagram, que yo hice como un juego, eh, que se descoparon muchos, y adivinó que me compré otra bicicleta, así que quiero agradecer el apoyo de todos, eh, no quise dar la sensación de que estaba pidiendo un mangazo, eh, solamente me quería descargar en las redes, ya que no estoy dando mucho pico en bola con las redes, pero bueno, eh, lo importante es seguir, eh, como me dijo mi señora, que las cuotas se pagarán, pero no hay que detenerse, eh, eh, como he hablado en las redes, esto aprovechó una promoción de 12 cuotas, eh, la vi en buen precio la bicicleta, yo después voy a hacer otro video comentando qué, qué es lo que la pagué todo, pero bueno, ahora a salir a pedalearla, a usarla un rato, eh, ya es una vieja conocida el canal, así que mirá los videos míos que ya le he testeado la vuelta, pero con estas actualizaciones, creo que habría que ver cómo se comporta, esa sensación mía, sí, me puedo equivocar, y bueno, vamos a ver qué pasa, esta vez la compré, tengo la factura de compra, así cuando la venda el día de mañana tengo la facturita de compra, ya les digo, vamos a cambiarle las cubiertas, voy a cambiar el asiento y la voy a hacer laquear, así queda contra los rayones y bueno, se rayan de mucho esta bicicleta, y más que estoy atrasado con las salidas, que la rotura de la Thor me atrasó, eh, pero bueno, eh, no quiero, no quiero demorar más nada, no quiero excusarme más, tengo videos, eh, mirá, fíjate que ni siquiera lubriqué la cadena, te muestro, vamos a hacer un video, pero mirá, la ensamble ahora para mostrar, vino con la rueda desarmada delantera, con el cáliper del freno delantero desarmado, que me costó un poquito, no te voy a mentir, me costó, y lo que más me costó, fue increíble lo que me costó armar el asiento, el asiento me costó, me costó esta vez armarlo, no tengo, no me preguntes el por qué, pero me costó horrores, ahora está presentado y bueno, vamos a cambiar, vamos a cambiar los componentes y bueno, a salir a andar con la vuelta, bienvenida vuelta nuevamente, una vieja, una nueva vieja conocida del canal, y bueno, no pensé que esto iba a poder pasar, no te voy a mentir, estuve mirando de comprar otra vicia usada, pero lo que hablaba con mi señora es, comprar otra vicia usada para usarla, significa que se puede romper en cualquier momento, como me pasó con la Raptor, cuando la compré, solamente que en ese momento yo tenía tres bicicletas, y bueno, ahora vamos a ver que sale, para darte un último paneo, y no sea muy repetitivo, la Thor va a estar frenada, vamos a desarmarla bien, no sé si mando a pintar el cuadro, no sé si, pero la voy a intervenir bien, vamos a poner componentes muy buenos, tengo llevándolo de a poco, todos los meses me voy a sumarle un componente nuevo, hasta que vuelva a quedar, la idea es ponerle componentes de primera, la cadena did, después no quiero adelantar mucho, porque después voy a hacer un, un como llama que le hice en un history time, pero uno largo, y bueno, eso va a llevar tiempo, lo importante que ahora tengo la reemplazante, y bueno, que si es verdad, yo la, cuando tuve la otra vuelta la usé poco, porque sale una oportunidad, la compré, y prácticamente que no la usé, la usé muy poco la bici, o sea, la he usado un par de salidas, y como no la quise usar, aparte el asiento me quedaba incómodo, las empuñaduras también, las empuñaduras voy a ver si se las dejo o se las saco, ahora vemos que hacemos con eso, pero bueno gente, les mando un gran saludo a todos, muchas gracias por bancar, por estar, un saludo a todos, y bueno viejo, un beso al cielo, nunca me olvido de vos, los leo en los comentarios, hoy no hay salida, pero bueno, hay buenas noticias, hay reemplazo, el próximo video seguro yo voy a dar una pequeña perspectiva de lo que es la vuelta, y yo voy a arrancar con los videos de la salida, todo lo que a todos los más nos gusta, y a mi también, te leo en los comentarios, perdón por la demora, y bueno, próximamente, capaz, no quiero spoilear mucho, voy a tener una CM que me maneje ahí las redes, YouTube, porque, nada, no estoy tan atrás de esto, y no me quiero hacer el exquisito, un gran abrazo gente, y bueno, nos vamos, vuelta, otra vuelta más, nos vemos, y nunca se rinden, porque nunca se sabe que puede llegar a pasar mañana, ¡Chao!